Hay tres identificados en Pemex porque participaron en aquello que se llamó estafa maestra. Uno ocupaba la dirección de Pemex Producción. Por instrucciones presidenciales, estos tres elementos de Pemex fueron despedidos y son investigados como culpables o participantes en desvíos en el manejo de recursos públicos. En eso que denominaron estafa maestra, unos periodistas de investigación de los que van escarbando y que se van encontrando con este paquetote. Pues sí, se trata de Miguel Ángel Loza Aguilar, que era director de Pemex Producción. Héctor Salvado Castro y Luis Galván Arcos, que signaron contratos con universidades que a su vez realizaban subcontrataciones con otras empresas. Pues la Secretaría de la Función Pública ahora sí ya empezó a trabajar. Esta institución que tenía un edificio, empleados, oficinas y un presupuesto multimillonario. Sí, el puro edificio es un edificiazo, que lo hicieron para ellos. Pues sí. Secretaría de Función Pública que por fin la echaron a andar. Todos exoneraban a los acusados o volteaban para otro lado. Y ahora ahí está ya el resultado y van a seguir adelante con esta investigación. analizarán cada caso y por lo pronto se sabe que las empresas beneficiadas con recursos públicos están ligadas a los funcionarios. ¿Y cómo le irá a esta mujer a la que agarraron de barquito? Pues de ella no se ha dicho nada, nada más están los más chiquitos. Pero definitivamente alguna responsabilidad le cabe. Incluso por omisión, Héctor. Sí, claro. O la engañaron porque yo no dudo de ella. Pero tuvo la inocentada de aceptar un cargo en donde se manejaba mucho dinero y hasta en efectivo. Es que siendo la cabeza de Sedatu, ella en algún momento o no hacía nada, no revisaba los informes financieros de la secretaría, no se preguntaba los resultados que se obtenían de las diferentes cosas que se tramitaban ahí. Eso es un crimen mayor porque se pone en sus manos una secretaría que debe funcionar en beneficio de un grupo de personas perfectamente delimitado. Entonces firmaba sin ver. Eso es un crimen mayor que el que cometieron estos que encontraron la oportunidad de beneficiarse y la hicieron. Pero el crimen mayor está en la omisión. Yo no metería las manos al fuego, por ella lo sabe. Hasta dijo, se usaban para distintas partidas. Se sacaba para una cosa y se ocupaban en otras. Pero es que todavía vamos en Pemex, todavía no llegamos allá. Permítanme tantito, decía, cuando llegas a un lugar, permítanme tantito. Vamos en Pemex, estamos viendo Pemex. Ahorita se está sacando toda la basura de Pemex, no sé qué va a quedar. Pero ahorita lo que se trata es de limpiar Pemex. Pero es que en este país todos eran unos pillos del actual sexenio para atrás. No, la mayor parte, nada más 90 de 100. Yo creo que había gente muy honesta y que trabajaba en beneficio porque el país avanzaba a pesar de todos estos. Pero además, ¿sabes cuál es una de las cosas que yo veo como un descuido enorme en la administración actual? El que era director de operación y producción y no sé qué. Había sido ratificado por la actual directora de Pemex. Acababa de ser ratificado. Sí. Porque saben del asunto, es que llevan mucho tiempo trabajando ahí. Ahora, esto no deja de ser espantoso que Pemex sea un nido de rateros, pero ya lo sabíamos. Pero en las universidades, cuidado, las universidades que se supone que son templos de pureza y enseñanza, son parte de este enrollo. No nos hagamos bolas. También ahí hay gente espantosamente corrupta. Pero curiosamente no son universidades como UAM, UNAM, Politécnico. No, no son de esas universidades que empezaron a surgir hace 20 años y que garantizar lo que enseñan. Ahora hay que analizar a quienes se engañaron. Porque no todos estaban en el cohecho. No, claro. Pero algunos inocentes sí fueron utilizados como pantalla.